Audi entra en la onda de los vehículos premium compactos de carrocería coupé con la nueva Q3 Sportback, un extrovertido y atractivo modelo basado en la nueva generación de la Q3 que recientemente llegó al país. La nueva Q3 Sportback llega para ampliar el portafolio de SUVs de la casa alemana de Ingolstadt con un modelo mucho más deportivo, incluso algunos la han denominado una Baby Q8. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación no se pierdan todos los detalles de la nueva Audi Q3 Sportback en su versión 35 TFSI, un modelo único en su segmento. Inspirada en el concepto de sus hermanos de segmento superior, la nueva Audi Q3 Sportback ofrece un diseño muy llamativo y deportivo. El frente es similar a la Q3 que ya conocíamos, pero su corte caído atrás la hacen ver muy diferente frente a otros modelos de su categoría. En el frente resalta la gran parrilla single frame con borde metalizado y fondo negro en forma de panal de abejas, donde se resalta el emblema de Audi. Por supuesto estas grandes tomas de aire laterales y las luces LED, además de las DRL en forma de flecha que le dan ese toque corte deportivo. Lateralmente de entrada se nota ese corte deportivo, sobre todo en la parte de atrás con esa suplica ida del techo, estilo coupé o fastback, por eso se denomina Sportback, sumado a unos hombros realzados que le dan ese carácter robusto y dinámico a la vez, además de unos espectaculares rines de 19 pulgadas con perfil 50 en esta versión Ambition Plus. Atrás se repite el patrón de las luces principales en los stops en LED en forma de flecha, por supuesto un bumper y un difusor muy agresivo y deportivo, sumado a un spoiler del mismo color de la carrocería. Y en este lugar vamos a encontrar el emblema, en este caso 35 TFSI, que determina el motor de cada versión. Construida sobre la plataforma MQB, la nueva Audi Q3 Sportback es ligeramente más grande que la versión SUV de la Q3. Así, este modelo mide 4,5 metros de largo, 1,56 metros de alto, 1,84 metros de ancho y su distancia entre ejes es de 2,68 metros. Esta versión pesa solo 1,600 kilos y su tanque de combustible es de 15.3 galones o 58 litros. Y un dato que a todos les gusta saber es que este crossover ofrece una altura libre al piso mínima de 17 centímetros. El interior es casi idéntico a la Q3 en su versión SUV, que tuve la oportunidad de probar por más de 1,200 kilómetros en una aventura entre Santa Marta y Medellín. Así que los invito a ver el video, el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Por supuesto, adoptan las mismas soluciones en términos de confort, seguridad y tecnología, pero con unas sillas mucho más deportivas, tipo cubo, de muy buena sujeción, en acabados en alcántara y cuero, pero que tienen ajuste manual. El tablero es de última generación, similar a otros modelos de Audi, de muy buenos materiales y acabados. Esta versión Ambition Plus, por ejemplo, combina piano black en el tablero con estos acabos metalizados, algunas texturas y acabados blandos que encontramos en toda la cabina. El volante ofrece una muy buena sujeción, es en cuero y, por supuesto, se puede regular en diferentes posiciones. De este lado se encuentran los botones para manejar el computador de a bordo y de este subir o bajar el volumen o hacer o contestar llamadas. Y, por supuesto, cuenta con levas en el volante. Al frente se encuentra el panel de instrumentos digital, donde obviamente vemos el velocímetro y el tacómetro, además de otras funciones de viaje. Este no es el famoso Virtual Cockpit, pero sí es un display digital de 10.25 pulgadas, que igual tiene un gran diseño y muestra muy buenos gráficos. Volviendo a la consola central, el diseño está enfocado principalmente al conductor. Aquí se encuentra la pantalla digital de 8.8 pulgadas, la cual incluye el sistema MMA Plus de Audi, que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Más abajo está el aire acondicionado digital, que es de doble zona. Aquí está el botón de encendido Start-Stop. De aquí yo puedo subir o bajar el volumen, cambiar las emisoras, el botón para los modos de manejo, para apagar el control de tracción, las estacionarias o apagar los sensores de parqueo, además del control de descenso. En este lugar hay un espacio donde poner el celular, cuenta con dos puertos USB, uno tipo A y uno tipo C. La palanca de cambios es muy estilizada. Por supuesto cuenta con freno electromecánico con auto hold. Algo curioso es que trae encendedor de cigarrillos y un cenicero. Aquí hay un lugar donde guardar la llave y una pequeña guantera donde guardar objetos. Esta versión no cuenta con techo doble panorámico como la versión SUV, pero sí cuenta con Sunroof eléctrico. Además de todo esto que les he contado, esta versión Ambition Plus trae el paquete de iluminación de ambiente con contorno multicolor, por ejemplo el emblema de Audi que está en la consola se prende, trae sensor de luz y lluvia, llave con función Keyless Go Access, el radio es el Audi System Sound con 10 parlantes y que por supuesto suena muy bien. Además trae cámara de reversa con sensores adelante y atrás. En cuanto a seguridad, esta espectacular camioneta en su versión Ambition Plus viene con 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, por supuesto anclajes ISOFIX para las sillas de bebés y niños, monitoreo de presión de las llantas, asistente de arranque y descenso de pendientes y les cuento que logró 5 estrellas en las pruebas de choque de Euro Inca. Atrás, lo primero que les voy a contar es que no dificulta el acceso debido al corte Sportback, uno entra muy fácilmente, aquí dos personas adultas van a ir muy cómodas, miren la distancia que tengo las rodillas en la cabeza, de hecho, la silla se puede correr en 13 centímetros para darle más espacio al baúl. Trae rejillas de aire acondicionado, por supuesto la persona acá en la mitad va a ir un poco incómoda debido al túnel de la transmisión, ni haría falta un puerto USB y cuenta con un muy buen apoyabrazos con portabotellas. Pasando a hablar del baúl, es muy práctico y les voy a contar por qué. Lo primero es que tiene apertura de manos libres, yo simplemente tengo las llaves en el bolsillo y ella se abre automáticamente. Lo segundo es que yo puedo regular la altura de la compuerta oprimiendo estos dos botones y regulo hasta donde quiero que abra, escucho un pitido y ahí se queda. Al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 530 litros o 615, dependiendo del reglaje de las sillas traseras, incluso puede ser mayor si abatimos el espaldar. Y al interior vamos a encontrar la llanta repuesto que es temporal y un detalle bien interesante es que yo puedo guardar la bandeja muy fácilmente, simplemente la pongo en este lugar y bajo el piso. Bajo el capó, la nueva Q3 Sportback en su versión 35 TFSI equipa el conocido motor de 1.4 litros turbo que desarrolla 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque entre las 1500 y 3500 revoluciones por minuto. Este motor va acoplado a una caja automática Stronic de 6 cambios con levas en el volante. Esta versión no equipa el sistema de tracción 4, que es el sistema inteligente 4x4 de Audi, pero sí el módulo de los modos de manejo Audi Drive Select, el cual incluye la función Off-Road. Los otros modos de manejo son Comfort, Auto, Dynamic e Individual, los cuales funcionan muy bien y se nota la diferencia de acuerdo a cada circunstancia de manejo. En cuanto al plano mecánico de la nueva Q3 Sportback, hay algunos cambios en el tren de rodaje, con el fin de ofrecer una conducción más suave y ágil, así como un nuevo ajuste en la dirección y la suspensión de serie, la cual garantiza una muy buena tracción. Ahora voy a comprobar la aceleración, pongo el modo Sport que en Audi se llama Dynamic, acelero, se dispara el turbo y logra de 0 a 100 km por hora en 9.3 segundos y una velocidad máxima de 205 km por hora según la ficha técnica. Muchos piensan que ese motor de 1.4 litros turbo no camina, la verdad es que para este tamaño de carro le cae muy bien, recordemos que pesa 1.600 kilos y además tiene algunas piezas de aluminio, eso se ve reflejado en el desempeño del carro. Seguro a muchos de ustedes les gustó el color de este carro, se llama Plata Rocío y es uno de los dos colores de lanzamiento que toda la marca a nivel mundial. Un dato que muchos de ustedes siempre preguntan es el consumo de combustible que en este carro y este motor estuvo alrededor de los 36 km por galón en ciudad y 42 km en carretera, pero recuerden que eso depende mucho de las condiciones del terreno y de las condiciones de manejo de cada persona. En cuanto a la suspensión, esta no es tan deportiva, es mucho más suave, más confortable, seguramente los más puristas van a querer una suspensión más rígida, más dura para este tipo de carros, pero yo creo y para mí personalmente pues me gustó mucho más que esta suspensión más confortable, más suave, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de nuestras carreteras y calles. En conclusión, la nueva Audi Q3 Sportback es un modelo que ofrece un buen desempeño para su tamaño y segmento. Obviamente, para los que busquen un comportamiento dinámico de más alto rango, también está disponible la versión 40 TFSI, que trae un motor de 2 litros, de 180 caballos y 320 Nm de torque. Esa sí trae tracción 4, acoplada a una transmisión Stronic de 7 velocidades, la cual logra hacer de 0 a 100 km por hora en 7.8 segundos y lograr una velocidad máxima de 220 km por hora. En definitiva, la nueva Q3 Sportback ofrece una pinta espectacular, prácticamente por su diseño y prestaciones no tiene competidores en su segmento, personalmente creo que le haría falta que tuviera las sillas eléctricas delanteras, tal vez el techo doble panorámico igual que la versión SUV o un puerto USB en la parte de atrás. De resto, es un crossover premium de todo mi gusto. Y un dato interesante es que Audi ofrece una garantía de 5 años o 50.000 km, con los dos primeros años sin límite de kilometraje, además del Audi Care, que es un programa de mantenimiento incluido de Audi por 3 años o 45.000 km. El intervalo de mantenimiento definido por la marca es de 15.000 km o un año lo que primero ocurre. Para los que buscan un crossover compacto premium, llegó la nueva Q3 Sportback, un espectacular vehículo que ofrece un gran diseño y un desempeño a punto para su tamaño y carrocería. Sumado a un buen nivel de equipamiento en tecnología y seguridad y la funcionalidad que ofrece la marca alemana. El precio de esta versión a la hora de hacer este video es de $148.900.000 pesos. ¿Les gustó la nueva Q3 Sportback? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olvides darle like, compartirlo, además de suscribirte a nuestro canal para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.